Estamos trabajando muy bien y que es un momento del club de estar lo más tranquilo posible de los directivos, de la gente misma, sabiendo que es un equipo que está en formación y que va a haber partidos muy buenos como lo hemos hecho y tal vez otros no tanto. Pero bueno, tratar de que nosotros de adentro de la cancha buscar ese equilibrio. Central está en un momento que le pasa el 95% de los clubes de Argentina, que es la irregularidad, sacando tal vez Colón que tuvo un muy buen arranque, Vélez, pero que también se ha comido 7 goles en un partido. En general, después los demás equipos están con una irregularidad tremenda, porque hoy por hoy con la camiseta o con los nombres ya no se gana. Estamos trabajando muy bien, estamos haciendo mucho en campeón, muchos aspectos, tratando de mejorar. Obvio que es también un cuerpo técnico en formación, que son sus primeros pasos, pero la verdad que entre todos estamos tratando de hacer lo mejor posible. De los partidos que hemos jugado visitante no hemos convertido, entonces bueno, ese es un punto a mejorar. Pero también de local venimos haciendo las cosas bien, sacando algunos resultados. Nosotros el apoyo al técnico de parte del plantel lo tiene. Y bueno, también creo que de parte de los directivos también, por lo que pudimos hablar nosotros en la semana. Así que en ese sentido, es cuestión de trabajar tranquilos y preparar el partido de la mejor manera posible. En el tema de los promedios y todo eso, estamos muy bien alejándonos de las zonas comprometidas. Y creo que no va a pasar sobresalto central. Gracias. 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 Gracias.